Bueno, ahora estamos en un lugar, digamos, secreto de los bosques de Palermo, donde está emplazada la escultura que hizo un escultor argentino que se llamaba Francisco Cafferata, que se considera la primera obra escultórica que hizo un argentino. Fue fundida en Florencia, ¿no? Y como ustedes pueden ver, tiene mucha influencia de esa estética naturalista del Renacimiento. No es casual porque Francisco Cafferata tuvo su etapa formativa en Florencia, donde fundió esta obra. Es un tema propio nuestro, no es un tema europeo, ¿no? El de la esclavitud en el Río de la Plata. Lamentablemente Cafferata se suicidó, murió muy joven, por eso se considera que el primer monumento que hizo un argentino y que fue fundido en Argentina es el Falucho, que ustedes lo vieron en las clases, que está en la intersección de Avenida Luis María Campos y Santa Fe, que es de Lucio Correa Morales. Un amigo de Lucio Correa Morales fue justamente Francisco Cafferata. Al haber muerto muy joven, tiene poca obra, pero obra que se considera importante porque es uno de los pioneros, digamos que es el primer escultor que tuvo la Argentina. Entonces, por suerte está en un rincón poco frecuentado de los bosques de Palermo y la podemos apreciar en toda su magnitud. Pero no vamos a mostrar en video cómo está el entorno, que estuvo a cargo de algunas ONG muy famosas y que lo han dejado en estado de abandono los edificios del entorno. Ahora nos vamos a ir a la oficina Monumentos y Obras de Arte, que se ve atrás de aquel matorral, después detrás de aquel lago, que es la oficina donde el gobierno de la ciudad cuida las esculturas y monumentos y obras de arte que están en el espacio público.